Ciudadana Lenia Batres Guadarrama, en cumplimiento con lo que dispone el artículo 97 constitucional, el Senado de la República ha recibido la comunicación del Presidente de la República con la que informa que la ha designado Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En consecuencia, le pregunto, ¿protesta desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se le ha conferido y guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión? Si no lo hiciera así, que la Nación se lo demande. A nombre del Senado de la República, le deseo éxito en su encargo. Muchas felicidades. Gracias. 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 Gracias.